3, 2, 1 Tercera llamada, Cocón y Sam Bienvenido a una noche inolvidable De Atlanta, Georgia, ha nacido un grupo musical Gracias a la preferencia de ustedes Seguimos creando temas originales Demas originales Barrio, barrio musical De San Luis Obosín, en la batería Joan Zabeda De Oaxaca, en los helados Vicente Jiménez De Guadalajara En la tuba y segunda voz Alejandro Martínez De Oaxaca, primera voz Juan Pablo Montrea Ellos son Adiós, car Adiós, car Y sin dicha la he perdido De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Voy detrás de tu ternura Pero no me queda duro Que me deslacen tus besos Si te digo que te amo Te vas a reír Y te preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrada Al escucharme decir Que me muero por volver Adiós, cariño ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo son Adiós, cariño 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 Adiós, cariño